La historia de las largas luchas de los hermanos campesinos, como lo decía nuestro hermano Eber, hace muchísimos más años atrás que la propia vida de la confederación. Los primeros sindicatos agrarios en Cochabamba, la evolución de estos, hasta llegar, miren ustedes, a esta confederación sindical única de trabajadores campesinos que ha marcado hitos y ha hecho historia en el país. Nuestro papel, por lo tanto, de nuestro gobierno es apoyar permanentemente a nuestras organizaciones sociales. Y el apoyo esta vez va a tener dos líneas de acción. Bueno, estamos ya a posteriori a construir nuestra sede de nuestra confederación, pero nosotros queremos adelantarles con algunos refuerzos para nuestra confederación. Primero, quiero hacer entrega a nuestro hermano Eber Rojas, de un equipamiento de oficina para nuestra sede de la confederación sindical única de trabajadores campesinos. Pero también queremos apoyar con tres obras de arte para que se luzcan en nuestra nueva sede de la confederación sindical única de trabajadores campesinos, que se presentan a tres líderes históricos que ha tenido nuestra sede de que hoy no nos acompañan, como decíamos en la primera parte de nuestro discurso.